Escúchame, ¿a muy disgusto? Appy, tenemos que ver el trabajo y haceroth beat... ... en todos los comentarios. Ojo... El mamá ¿Qué leyes? ¿No te parece? No, no te parece. No te parece. No te parece. ¿Puedo hablar de mi amor? ¿Tú eres un buen amigo? 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 ¿No te parece? ¿Dónde te parece? ¿Estás en la primavera? ¿Te parece? ¿He a ti? ¿No te parece? ¿Estás en la noche? ¿Algo! ¿Tú eres un buen amigo? Tienes un buen amigo. ¿De acuerdo? ¿Eres un buen amigo? ¡Has de verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.